Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Age En este caso me he venido aquí a unas casuales, realmente no me apetecía jugar los mismos malditos mapas de siempre Y aquí pues por lo menos puedo elegir los mapas que son ¿En qué sentido? Pues bien, me meto en la partida, si veo que el mapa me gusta, me quedo Si veo que el mapa no me gusta, pues me voy En total, seamos 0-2, ¿ves? O sea, aquí han hecho exactamente lo mismo Sí, vale, pues estamos encima en ataque, qué guay, qué chulo, pirulo Es que, en serio, estoy muy cansado de que siempre sea lo mismo de Ranked, primera partida, fortaleza, segunda partida, parque de atracciones Tercera partida, fortaleza de nevos, cuarta partida, base de refor En serio, que me olvidéis ya, hicimos lo peor que quieren meter y quitar mapas de Ranked En plan, loco, en plan, quieren quitar mapas de Ranked para meter alguno que otro Pero en plan, qué mapas, no sé, no creo que metan ninguno nuevo, sinceramente Así que creo que eso va a ser un poco bomba de humo, la verdad En plan de, bueno, vamos a quitar mapas de Ranked porque hay muchos en plan de ¿Are you serious? Vale, están en, uy, están en torrecita Vale, pues en torre vamos a intentar hacer un pequeño rusheito Aquí no vamos a jugar tan safe, aunque también es una cosa Eh, jugar casuales es Más coñazo que jugar igualadas ¿En qué sentido? La gente es más tryhard que, vamos De momento, la gente se piensa que estamos jugando aquí en la Proliga, eh Literal Se piensa que esto es aquí en plan de, oh, mira, mira Vamos a ganar todos, chavales, venga Que si ganamos esta casual nos vamos a la Proliga Pasamos de Challenger ¿Podemos salir respawn aquí? Sí, ¿verdad? Sí, vale Uy, hace tiempo que no juego yo aquí, eh Vale, como veis todas las ventanitas abiertas Van a hacer spanky, están todos muy flipaditos ¿Vale? Hay una pena no tener Una penita no tener miras largas porque te voy a pegar en toda la cara, amigo Un seguito porque llevo Ah, ahí estamos Acá de poner una alibi por aquí Tenemos a gente metida Arriba en la torre Sí Nadie me da igual que lo que pase Ah, sí Vamos a intentar hacer una cosa, ¿vale? Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser Romper esto de aquí Desde aquí se puede ver todo, ¿vale? Vale, lo malo es que ahí no vemos un carajote Nada, vamos a entrar directamente y que sea lo que yo quiero, ¿vale? Vale, creo que estos son dos piernas Vale, prisma, ahí detenimos Vamos, bro Vale, vamos a hacer la entrada táctica guapo, ¿vale? De ese que no te nos gusta Ah, que han puesto las tres, ¿vale? Acá vamos a verlo Le hemos pegado, sí Vamos pegadito ahí en una mina Compañera, compañero Lo digo más Pussy no nacen tú Vale, compañero Ahí que es, en inside Voy Aplante, aplante Aplante Papo, papo 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 Papo What the fuck What the fuck ¿Qué es eso? What the fuck ¿Dónde he carajado? Me gustaría verlo en cámara muy, muy lenta A ver si hay ahora Bahías no, pero yo la otra sí What the fuck ¿Qué demonios ha pasado ahí? Ah, me voy a ir a disparar porque se va a estar muerto Y te digo, ¿qué cojones? Si no ha muerto tú Vale, pues ves El tío este, uno de los otros ya se ha ido En plan de Ay Me voy a parolica Hasta luego Ah, defensa Qué guay O sea, no sé ¿Cómo cojones se defendía aquí, tío? Me refiero ¿Cómo cojones? ¿Cómo funciona el tema de casuales? En plan ¿Es uno y uno? ¿Cómo va esto? O sea, ¿es una defensa y un ataque? ¿Es como antes? ¿Como antiguamente? ¿O? No lo sé, la verdad Como mola, ¿no? En verdad me podría poner aquí con un vigil Aquí todo guapo Y me quedo aquí encerrado Mira, vamos a caer mejor un Jager Vamos a quedar encerrado en torre, ¿vale? O sea, en la torre Aquí nos vamos a quedar encerrado Y que tiren lo que tiren Me da igual Para eso tengo yo aquí los Jagers Me voy a quedar un par de Jagers No, voy a quedarme solamente uno, va Podremos aguantar yo creo Vale Aquí hay refuerzo Voy a reforzar yo aquí trasero Para mí, tío Madre mía Es que acabo de comer ahora Y no veo como tengo los filetes Que han sido filetes Más ricos Filetes de lomo creo que eran Más ricos que estaban Madre mía Vale, voy a poner Alambre Seguramente me ponga Vale, uno en traseras Y los otros ¿Dónde los pongo, tío? Vale, por si acaso Para que no tienen cositas Vale, dos segundos ¿Cuánto es de ronda? ¿Cuánto tiempo es de ronda? ¿Tres minutos cuarenta? ¿Tres treinta? No, sé que hace poco me dijeron No, sé, la verdad Creo que eran tres treinta Vale Pues ahí nos quedamos, bro Este Y este Por si las moscas Vale, y este también Todo abiertito Ahí estamos, bro Voy a campear un poquito Porque así es la vida En serio O sea, todos O sea, absolutamente Los cinco de otro equipo Antes estaban con Spawn Q Y no me carga el Jager Ese no sé muy por qué Bueno, sí Pero no tenía miras largas Y no estaba acostumbrado Hace mucho que no utilizabas Con miras cortas Si me marca otra vez Aparece Me salto Vale Vale Joder, en todos los putos lados, tío What the fuck Es capitán, me parece Ah, no, capitán muerto Vale Jefes I am so dead Pero he muerto a nivel muertísimo Encima me ha disparado el mío Me ha pegado una hostia En toda la espalda Que pa' qué Uy, me hace pre-fire disparando ¿Quién es el capullazo Que estaba metido en la esquina? ¿Quién es el que estaba metido en la L nuestra? A ver Ah, se está disparando por disparar, ¿no? Sí, se está disparando por disparar Madre mía, tú Ahí con el... Es que ahora con la libanita Más mala que con la libanita Vamos, hostia Vamos, Heiko, que sos tuyo Son todos unos comíos Esto es pa' ti Te los cargas a todos Pero descalísimo No mueves, no mueves Nice Lo hace un kitchen Nice Nice Vamos a ir, tío Ahí Ya sabés que tú podías, compañero Ya sabés que tú lo hacías Ahí, muy buena, primo Muy buena Taca, 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 taca Vámonos Claro que sí Demuestras a todo esto lo que valen HP, HP a 100 de vida, compañero Claro que sí, que sí Que sí, que sí Te las culpas ahora a tu prima Venga Qué buena, Heiko, compañero Así me gusta Lo he dicho No puedes jugar en plan Bueno, si juegas agresivos Sí, pero no quería perder esto, ¿vale? No quería perder un 0-2 Porque, hostia Esto era, no sé Más motivante, ¿no? Compañero, ¿no crees? ¿Queréis que van a hacer ahora Spunking? No sé, ¿no? Me voy con ajo otra vez, tú What the fuck? Vamos a ver eso What the fuck? Don't cry It's casual, bro No sé Vaya, vaya lloro, ¿no? Pero qué cojones ¿Qué cojones? Ay Qué feo, tío Mira, que perdamos esto ya merece la pena, tío O sea No tiene sentido, tío No tiene sentido ¿Cómo hay gente tan llorona, loco? What the fuck? What the fuck? What the fuck, bro What the fuck? Vale, pues 4v4 Ha muerto el nuestro El que antes ha hecho el clutch Va, están en cocina, creo ¿Recorda? Pip, 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 pip ¿Dónde, dónde, dónde? Miluteo, gracias ¡Gracias! ¡Qué fala, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Twitch, ¿verdad? Ven Vamos ¡Vamos! ¡Me mata, tío! ¡Me mata el mío! ¡Me mata el mío! ¿Qué cojones? ¿Qué demonios? Son 4 unos que hay Ay, la madre que ha parido ¿Pero qué cojones? Qué rando ha sido, tío No entiendo esto, la verdad Es más rando en esta cosa Vamos Twitch, ahí está, vamos, venga, venga Este es el curioso de ti Una más, una más Es insidio, creo Madre mía, compañero Es que, y mira, me la ha pegado a mí de primera ¿A qué vida estaba yo? Porque no iba mal de vida yo Pues me la ha pegado a todos, ahora el tío dispara Y no da ni una, tú ¿Pero qué haces? Hice mal lo peor que no podía ver la Kirka Mientras tanto aquí se le echa a su bola Pero bueno, la verdad es que me ha gustado O sea, me ha gustado ver como ¿Por qué lloraba ese tío? No, no tiene sentido Literal que no tiene sentido ninguno What the fuck Bueno, no sé, me gusta mucho Bueno, tiene los dos dentro Tiene uno en comedor La ha liado, pero enterísima O sea, no la había visto No dispares así, tío ¿Pero por qué tiráis la esa granada? O sea, es el único sitio donde está cubriendo al 100% Pues la tiráis En plan, tío, tírala O en la esquina O en tus escaleras Pero no la tires ahí Una azata perdísima No obstante, a ver Me ha gustado, me he divertido La verdad Me ha hecho gracia La verdad es que me pasan mucho más cosas random aquí En casuales que otras cosas Literal, tío Vale, tela Ay, I don't know, bro Y que me vaya a matar el Jagger, tío Impresionante Impresionante, tío El Jagger que llevaba una baja, tío En cuatro rondas Que llevaba Perdón, una en cinco En este caso Literal que ha ganado las absurdas, tío Pues nada, compañero Bueno, chavales ¿Qué os ha parecido el nuevo simbolito del suscriptor? En plan de suscribirse Que sale el ninja ahí en plan ¡Pah! Y justo cuando sale te suscribe ¡Hostia! Cero reflejos, amigo Cero reflejos Nostradia, bro De hecho, en plan He hecho Nostradia En plan buen intento Aunque no lo ha hecho No ha sido buen intento, la verdad Hacer todo eso para luego Ni apuntar siquiera Pero bueno Menos tres reflejos Lo he dicho ¡Un placer! ¡Un buen SRF! Y oye, si no estás suscrito ¿Qué esperas para suscribirte? ¡Madre mía! ¡Cómo llora la gente! Pero, amigo Estamos en casuales ¿Qué te pensabas? ¿Que ibas a llegar a por el video después de esto? Ah, don't worry No sé qué ha dicho Pero voy a decir en plan Nada, no te preocupes Un placer Vamos a ver el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!